De un mundo falto de amor Que resplandezca al caminar Un candelero en la oscuridad Un instrumento de tu paz Un instrumento de tu amor Traiga perdón Lleve tu unión Donde haya error con tu verdad Hazme Señor Un ser de luz En este mundo falto de amor Que resplandezca al caminar Un candelero en la oscuridad En la oscuridad Que no busques a luz En este mundo falto de amor Que resplandezca al caminar Que resplandezca al caminar Para los que creemos Confiamos en el Señor Hoy es un día grandioso Mi queridos hermanos Para nosotros hacer El encendido de luz Hoy sabemos que hoy se enciende La luz en la iglesia Hoy encienden esa luz del Señor Hoy cada uno de ustedes Que pueda ir a la iglesia Vaya Haga el sacrificio Hoy vaya a la iglesia Encienda esa luz A Dios Hoy en A cualquier hora del día Que la iglesia esté abierta Vaya Y lleve esa luz Esa luz nuevamente Usted se la lleva a su hogar nuevamente Si quiere dejar la luz encendida En la iglesia También puede dejarla Porque hoy es un día grandioso Hoy fue el día Que después de los 40 días Presentaron a una persona Que tenga su criatura Que no lo haya presentado Al Señor Que lo lleve hoy a la iglesia Y se lo presente a Dios Ese niño Si usted tiene esa criatura Y usted no lo ha llevado a la iglesia A presentarlo Vaya a la iglesia Y presente a su niño Llévelo a la iglesia Porque todo recién nacido Se debe de llevar a la iglesia A presentárselo al Señor Para que ese niño vaya creciendo Con la espiritualidad de Dios Para que ese niño vaya creciendo Con la fuerza Que el Señor nos dejó a nosotros Para iniciar un bauticio En el camino de Dios Pues mi querido hermano Compasión de que se pueda trabajar Que el internet funcione Porque está totalmente Hoy ayer me dejó trabajar No me dio tormento Por ningún lado Pero hoy ya veo que sí Pues vamos a sellar Nuestros equipos Vamos a sellar el internet Vamos a sellarnos nosotros Cada uno De lo que vamos a sintonizar O van a sintonizar el programa Vamos a sellarnos Con esa luz De Dios Hoy Pues vamos a ver Si yo puedo compartir Un minutito Para iniciar Con el Santo Rosario Pues hoy tengo ausencia Por aquí Pues Vas a ayudarme a alguien A ver si el internet Me deja que yo pueda llamarla O si no puedo llamarla Tendré que trabajar sola Pues bendito sea Dios Dios es el único que sabe Y el Señor Pues vamos a ver Si yo Si me permite Compartir Un momentito Aunque muchas veces Lo comparto Y tampoco Le llega el mensaje Me dice la gente Que se queda esperando Pero no puedo Compartirle a todo el mundo Porque Muchas veces No me da La forma de yo compartir Bendito sea Dios Me está permitiendo Compartir lo que sé Lo que no sé Si está pasando Pues nada Vamos a iniciar Ya no voy a continuar Compartiendo más Ya el otro Que Pueda Sintonizarlo Por sí solo Si quiere entrar Pues vamos a iniciar Este hermoso programa Un día Especial Un día De Candelaria Hoy es el día Como dice el Padre Día de la candela Hoy es el día Del encendido De la luz De esa luz Que encendieron Para Representar al Señor En la iglesia Pues mi querido Hermano Es un día Epecial Pues por eso Hoy encendí Un velón rojo Al Señor Tiene Tiene La cruz Con el Señor Ahí crucificado Pues un velón Que está Una luz Encendida Hermosa Para el Señor Una luz Que alguien La mandó Para encenderla Hoy esa persona Está pasando Por situaciones Difícil Y le encendí Su luz Para que A través De esa luz De ese encendido De luz Que vaya aclarando La vida De esa persona Voy a mandar Voy a mandar Compra velones Enciéndeme Esta luz Esa persona Hace su deseo Si quiere Esa persona Enviar Lo que Quiere Yo lo que Hago Tengo una Tengo una Canatita Por aquí Envuelvo El velón Envuelvo Le saco Una copia A lo que Usted Me manda Pues eso Yo lo llevo Su problema Yo lo llevo A la iglesia Y lo deposito Allá Un momentito Al santísimo Y lo tengo aquí En una Canatita Nadie ve Lo que dice ahí Su deseo Nadie ve eso Porque lo envuelvo Bien envuelto Y lo envuelvo En En telpi Que nadie puede tocar Aquí tampoco Nadie entra Sin mi permiso Nadie viene A cucutear Pues Porque hay tantas Necesidades Y cuando nosotros Encendemos una Luz Al Señor Y le decimos Señor Este es nuestro Enemigo Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues bendito sea Dios Perdón que yo dije Dios nuestro Enemigo Y Dios no es Nuestro enemigo Dios es nuestro Amigo Ese es el Real de Rey Y el Señor Del Señor Y el único Que está ahí Potente Para cada uno De nosotros Pues hermana Flor Si usted está Inconectada Y puede llamarme Que con ella Fue que quede De hacer el rosario A ver si puede Porque el internet Está un poquito Malo A ver si usted Puede comunicarse Conmigo Pues vamos a iniciar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Deje caer En la tentación Y líbranos Del mar Amén Dios te salve María Llena aire De gracia El Señor Está contigo Bendita Eres madre Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Pues parece Que la hermana No ha podido Llamarme Pues yo voy A hacer el rosario Lo que pueda Voy a hacer Porque el internet Está muy malo Pues vamos A continuar Mi querido Hermano Vamos a ofrecerle Este santo Rosario Por nuestra familia Por nuestros hijos Por cada uno De nosotros Bendito sea Dios Que ella interceda Hoy se rompan Toda cadena Mira hoy Ya todavía en la mañana Una mañana bien fresca Ya mi mano Están comenzando A sudar Bendito sea Dios Oh que ella Como presentó a Jesús En el templo No presente A cada uno De nosotros Oh que ella sea Que lleve el guía De nuestros hijos En este momento Vamos a presentar En este momento A esta madre Santísima Que sufrió Todo el dolor Ella fue la Quien obtuvo Todo el dolor El sufrimiento Porque entregó A su hijo Jesús Por usted Por mí Mi querida Hermana Vamos a hacer Este santo Rosario Con amor Y devoción A esta madre Santísima Que fue la única La única Virgen Madre Pura Que fue Que fue Su corazón Trapasado Porque ella Llevó Todo el sufrimiento Todo el dolor De Jesús Cuando ella Tuvo que renunciar A su hijo Tuvo que renunciar A su vida Para traer El salvador Aquí al mundo Cuando ella Fue a la iglesia Al templo A presentar Su hijo Ya ella Sabía Que ese niño No era de ella Y ella Fue presentó A su hijo A la iglesia Al templo Fue Hizo lo que Fue encomendado Por el Señor Por Dios Por ese gran Espíritu Santo Hermano Hermana Es fuerte Cuando usted Sabe Que su hijo Vas a pasar Por el carvario Que su hijo Vas a ser Crucificado Que su hijo Vas a ser Condenado Y así A tanta madre Que botan Su criatura A la basura Que venden Su criatura En el vientre Bendito sea Dios Vamos a Depositar Nuestros hijos A los pies Y a los brazos De las madres Y a ese gran Corazón Inmaculado De María Para que ella Ahora sea La que se encargue De nuestros hijos De nuestros nietos Que son los que Ya están Pequeñitos Mujer Si tú Estás embarazada Encomiéndale Tu hijo A la madre Santísima A esa madre Que dio Su único hijo Por nuestra Salvación Bendito sea Dios Y vamos a presentarle A nuestra familia Todas nuestras Situaciones Vamos a presentarle En especial A esa madre Santísima Nuestro corazón Nuestro cuerpo Nuestra arma Nuestra arma Pero en especial Vamos a presentarle Nuestra vida espiritual Vamos a presentarle A la madre Santísima Que el que no Este casado Por la iglesia Que tenga Una pareja Que le presente Que le presente a la madre Santísima En este momento Sincera A una conversión Que salga De las entrañas De nuestros corazones Que salga Hasta de lo tuétano De nuestro hueso Que sea una vida espiritual Para con Jesús Y para con María Hoy vamos a presentar A esa madre Santísima Cualquier enfermedad Cualquier desempleo Cualquier desenfreno En este momento Ahora es un día Especial hermano Para romper cadena Vamos a presentarle Nuestras situaciones Cualquier sufrimiento Que usted lleve En este momento Preséntele en especial Los hijos malcriados Los hijos que han cogido La calle Sea cual sea Tipo de calle Que haya cogido Y esa madre Que han abortado Sus hijos Que han abandonado Sus hijos Vamos a presentársela A la madre Santísima Para que recapaciten Y reconsideren No seguir Con el aborto Oh madre Santísima En este momento Vamos a presentarte El mundo entero Los cinco continentes Vamos a presentarte En este momento Por esto que está Mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas, Madre poderosa, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa, Rompe las cadenas, Madre poderosa, Virgen de la Merced, Madre poderosa, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé amado y adorado en todo momento, oh Jesús, en el santísimo sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestras curvas y pecados, líbranos del fuego del infierno, oh llevar cielo a todas las armas, especialmente socorre a la más necesitada de tu gran misericordia. María reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Oh Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh mi queridos hermano, hermana, usted que está ahí, vamos a hacer este segundo misterio. Vamos a hacer este segundo misterio por el cáncer y usted pida por lo que usted quiere. Rompe la cadena, madre poderosa. Virgen milagrosa. Rompe la cadena, madre poderosa. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe la cadena, madre poderosa. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe la cadena, madre poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas. Señor, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. Oh hermano, hermana, en este tercer miterio. Presénteselo a Jesús, a esa Madre Santísima, por sus necesidades. Si usted está necesitando un trabajo, si usted tiene un problema de salud, si usted en este momento está pasando por una situación difícil en su hogar, si su hijo ha acogido la calle, presénteselo a la Madre Santísima. Voy a mencionar todo porque son demasiado, Madre Santísima. Comienza a romper la cadena de la familia Ana Gravier, Ana Marte. Bendito sea Dios. Ayer me escribe la hermana Ana Marte. Yo estoy orando fuertemente por algo que ella me pidió que orara. Por sus matrimonios. Pues tengo para decirle a ustedes que la hermana Ana me escribió ayer. Ayer, cuando estaba en el programa, yo no pude verlo porque oró con los ojos cerrados, pero después yo vi el mensaje. Ella debió de llamar al programa y dar su testimonio. Se quedó con su testimonio. De la Madre Santísima, bendita sea esa Madre. Ella me decía que ella se engranojaba ayer. Bendito sea Dios. Bendita sea esa Madre que está intercediendo a través de este santo rosario para que se rompan tanta cadena del pecado. para conseguir matrimonio para el Señor y para esa Madre Santísima. Se me sale la lágrima de la alegría cuando yo pude leer ese testimonio que ella dijo ayer, que ella está preparando su documento para casarse por la iglesia. Porque hace muchos años que estaba por eso y su esposo no tomaba la decisión. Bendito sea Dios. Yo le dije a ella, no se preocupe, hermana, que yo voy a orar. Y esa cadena, ese rosario lo inicié por los hogares en especial. Por los matrimonios y por los niños abandonados. Y por esos niños que esa Madre se matan. Matan en sus vientres. Y estoy viendo los frutos que el Señor está permitiendo a esa Madre Santísima. Se rompan la cadena. Por eso yo inicié el santo rosario de la Madre Santísima. Para que se rompan las cadenas, hermano, de nuestro pecado. Para que esa Madre Santísima interceda por nuestro pecado. Para la Legión de María. Para que se consagren a Inmaculado Corazón de María. Bendito sea Dios. Si la hermana Ana estuviera ahí, o yo sé que ella está ahí conectada, pudiera llamar para que termine el rosario conmigo. Bendito sea Dios. Te salen en mi teléfono, 849-405-3235. Bendito sea Dios. En especial este tercer miterio lo voy a ofrecer a la Madre Santísima. Por cada uno de ustedes. Pero en especial lo voy a presentar a esa Madre. Para que sea ella quien agilice esos documentos. Para que la hermana Ana se ponga en su presencia. Porque yo sé que va a ser un corazón más para el Inmaculado Corazón de María. Bendito sea Dios. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Virgen de la Merced, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Oh, vamos a darle gracia en este momento, Señor. Porque tú has permitido que la hermana Ana comience a transmitir su papel para poder casarse por la iglesia. Oh, Madre Santísima, gracia. Gracia, Madre, por tú haber permitido y darle el don a su esposo. Porque ella hace muchos años que tenía ese don del matrimonio. Pero él no lo tenía. Oh, Madre Santísima, gracia por tú romper esa cadena. Bendita, bendita, bendita sea esa Madre. Oh, que presentó esa situación a Jesús. Oh, bendito sea Dios. Santo eres tú, mi Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Oh, bendito, bendito y glorificado sea mi Señor Jesús. Santo Dios. Amigos, vamos a hacer este cuarto domiciliario, mi querido hermano. Continúa usted presentándole su necesidad al Padre Celestial. Y vamos a decirle en este momento a nuestro Señor. Que no haga ese ser de luz que Él quiere que nosotros seamos, hermano. Vamos a entregar nuestro corazón a ese Padre Celestial. Y vamos a decirle Jesús y María. Aquí estoy. Porque yo sé que ustedes lo van a hacer. Yo sé que ustedes van a permitir. Con este cuarto domiciliario. Hola, Madre. Me sigue presentando mucho sufrimiento. Mucho dolor. Mucho yugo fuertemente, hermano. Hay muchas personas. La Madre me ha terminado de presentar en este momento. Tanta persona con ese fuerte dolor en el yugo, mi querido hermano. No sé a qué a usted le llama yugo. Pero yo, en mi campo, como decía mi abuelita, el yugo es esta parte aquí atrás. La parte donde está el cuello y la espalda. La Madre Santísima me presenta. Tanta persona con ese yugo ahí atrás. Con esa fuerte presión. Con ese fuerte dolor. Y con esa carga que no los deja respirar. Pues, mi queridos hermanos, vamos a presentarle. Vamos a seguir presentándole a la Madre Santísima ese yugo. Ese dolor. Ese peso. Ese fuerte peso que tú sientes ahí atrás, en tu cuello. Oh, preséntaselo a la Madre Santísima. Pero, mi queridos hermanos, la Madre me sigue presentando. Que esa fuerte presión que tú sientes muchas veces en los hombros. Tanto en el derecho como en el izquierdo. Que tú sientes que te coge la parte del yugo. Parte de la espalda. Aguarda, hermano, hermana. Ese es el pecado que nosotros cargamos encima. Que no nos deja, no nos libera, no nos quiere sortar. Pues, vamos a zapatearnoslo, mi queridos hermanos. Vamos a zapatearnosle al pecado. Vamos a huirle al pecado, hermano. Oh, vamos a salir a usar droga. Oh, porque quizá el sueldo que gano no me da para sustituir mi familia. Oh, bendito sea Dios. Oh, que quizá estoy sumergida en los cigarrillos. Porque eso es lo que me quita la depresión. Oh, bendito sea Dios. Oh, vamos a presentarle todo ese yugo. Toda esa carga. Oh, quizá tengo una hernia. Porque quizá no he podido liberarme de mi pecado por completo. Oh, que quizá tengo que someterme a una operación. Porque estoy haciendo más uso de mi cuerpo. Oh, bendito sea Dios. Oh, vamos a presentarle cada llaga. Cada yugo ahora en este momento a la Madre Santísima. Oh, hermano, dile, madre, aquí estoy. Oh, llévate ese yugo que yo tengo. Oh, rompe con esa llaga. Oh, sella esa llaga. Oh, ayuda a mi demonio. Oh, sin llevarlo a tu pie. Oh, Madre Santísima, porque yo sé lo que le va a tocar. Oh, Madre Santísima, yo lo deposito en este momento. Oh, pon ese acerte. Oh, Madre Santísima. Oh, Jesús, lleva ese vino a ese hogar. Que hace falta ese vino del matrimonio. Oh, llévalo a cada hogar en este momento. Oh, bendito sea Dios. Oh, rompe con esa cadena. Oh, llévate todo sufrimiento. Oh, llévate todo cáncer. Oh, llévate todo papiloma en este momento. Oh, mira, Madre Santísima, cuántas mujeres y cuántos hombres sufriendo el papiloma humano aún sin saberlo. Oh, llévatelo, Madre Santísima. Oh, intercede por esas mujeres que quieren tener su bebé y no pueden. Oh, Madre Santísima, intercede ante esas mujeres que quieren ser madre y no han podido tener el don de ser madre en este momento. Oh, rompe esa cadena, Madre Santísima. Oh, como tú fuiste madre. Oh, tú tuviste a tu hijo Jesús. Oh, llévate, llévate toda cadena en este momento. Oh, llévate la cadena del arcor. Llévate la cadena del desempleo. Bendito sea Dios. Oh, dile, oh, Madre Santísima. Oh, te estoy presentando mi yugo. Oh, llévate este dolor. Llévate cada enfermedad. Oh, bendito sea Dios. Que se rompan la cadena. Oh, bendito sea Dios. Oh, porque cuántos alfileres nosotros clavamos en el corazón inmaculado de María. Oh, bendito, bendito, bendito sea Dios. Santo Dios. Oh, la Madre Santísima me presente en este momento. Tanto dolor. Tanto sufrimiento. Tanta cadena que ella quiere desatar, hermano. Bendito sea Dios. Oh, cuánta persona con tanto dolor de parda. Oh, cuánta persona con tanto dolor de cáncer. Dolor de seno. La Madre Santísima me sigue presentando una mujer que tiene un fuerte dolor en el seno derecho. Esa mujer está muy preocupada porque ella cree que tiene cáncer. Pero, mujer, la Madre te me ha presentado en este momento. Pudiera decir tu nombre, pero muchas veces a la persona no le gusta que lo mencione. La Madre te dice en este momento que tú no tienes cáncer. Son quites de agua que tú tienes. Ahí, bendito sea Dios. Pues que se sigan rompiendo la cadena. Bendito sea Dios. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Sigue rompiendo las cadenas Madre Poderosa, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida María es Madre, corazón de Jesús En vos confío, oh Inmaculado corazón de María Oh, yo te presento a toda nuestra familia Te presento a toda esa persona que están ahí conectada Oh, mi querido ser hermano, en este quinto y último miterio vamos a seguir presentándole Nuestra situación a la Madre Santísima Vamos a seguir presentándole Toda esa carga, todo ese yugo Vamos a seguir presentándole a la Madre Santísima Que se sigan rompiendo la cadena Oh, porque la Madre Santísima sigue presentándome a mí tanto dolor Ella sigue presentándome a mí tanto sufrimiento Bendito sea Dios, bendito sea Dios, esa Madre Santísima sigue presentándome a mí Tanta persona que tienen ese fuerte dolor, tantas enfermedades Pero hermano, la Madre de a mí me apresenta que esas enfermedades son por nuestro pecado Bendito sea Dios Pues vamos a hacer este quinto y último miterio A la Madre Santísima Vamos a presentarle nuestra situación Vamos a presentarle cada hijo que esté lejos de nosotros Cada hijo que esté sumergido en cualquier vicio, hermano Vamos a presentarle a esa Madre Santísima Si nosotros tenemos una hija o un hijo Que haya acogido el sexo a puertos Pues vamos a orar por nuestros hijos No vamos a darle la espalda a nuestros hijos Vamos a amar a nuestros hijos Y vamos a hablarle sí a nuestros hijos que al Señor no le gustan esas cosas Pues vamos a tratar de recatar a nuestros hijos Porque sabemos que al Señor no le gustan esas cosas Pues debemos de amar a nuestros hijos Tal y cual ha decidido su vida Porque cada quien es responsable de su vida Mi mamá no es responsable de lo que yo haga Mi papá tampoco Ahora sí, ellos son responsables De si no me dieron el bautizo Si no me presentaron al Señor Si no me llevaron al templo Y me entregaron a Jesús A los 40 días de nacido Ellos son responsables De que quizás yo haya Crecido con esa confusión De que yo no soy hembra que soy varón O de que yo no soy varón y quiero ser hembra Pues vamos a orar fuertemente por la persona Y presentar a nuestros hijos a la iglesia Darle la luz del Señor a nuestros hijos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Muchas veces Es conocido mujeres Que se vuelven Lesbiana Ya después que tienen un hijo Porque le fue mal en ese matrimonio O porque quizás su padre y su madre Quisieron que esa niña fuera varón El niño crece con ese resentimiento Y lleva eso en el corazón Después la va a amar en una relación Y ese niño dice Mi mamá, mi papá quisieron que yo fuera hombre Y le voy a dar el gusto Me voy a enamorar de una mujer Voy a abrir mi corazón para otra mujer Ya usted sí No se sienta culpable Pero sí usted es responsable Porque muchas veces decíamos Un hijo varón Y nos centramos tanto Porque ese niño sea varón Y después se lo decimos a ese niño Yo quería que tú fueras varón Ese niño siente Que tuvo un rechazo Desde el vientre de su madre Porque nació hembra O porque su madre lo quería hembra Y nació varón Muchas veces los niños crecen Con ese resentimiento Vamos a coger lo que el Señor nos dé Sea varón o sea hembra Vamos a coger lo que el Señor nos dé Porque yo siempre anhelé tener un hijo varón Pero siempre que estaba embarazada Le decía Señor Yo nunca quise saber el sexo de mis hijas Cuando salí embarazada de la primera Yo la quería hembra Mi esposo la quería Él y lo quería varón Pues después llegamos a un acuerdo Conversándolo Dijimos no Yo no quiero saber Si es hembra o es varón Yo compré mi ropa Para hembrita y para varón Dije Bueno La de hembra La uso para hembra Y la que es de varón Si es varón la regalo Pues así mismo fue Me salió mi primera niña hembra Cuando quedé embarazada nuevamente Yo anhelé un varón Pues yo anhelaba tan gura Con ese dolor entre mi corazón Entre mi pecho Pues perdí a mi bebecito De tres meses y medio Era un varoncito Pues cuando volví Quedé embarazada nuevamente Le dije Señor Ya yo no voy a elegir sexo Porque tú me diste un varón Y te lo llevaste Que sea lo que tú quieras Pues también me vi a punto De perder mi criatura Cuando fui al médico Me dice el doctor Hay que hacerte la sonografía A ver que tú quieres saber Que sea hembra o sea varón Le dije no No yo no quiero saber Que Dios Me dé lo que él crea Que me convenga Si Dios me lo quiere dar varón Que me lo dé varón Si me la quiere dar hembra Que me la dé hembra Pues salió hembra nuevamente Pues cuando voy a intentar Con mi otra nueva pareja Que voy a intentar Embarazarme Voy a soltarme Para embarazarme Lo pusimos de acuerdo Pues mi hija Quedó embarazada Pues cuando quiero Embarazarme nuevamente Viene mi hija Me da la sorpresa Mami Porque ellos no querían Que yo tuviera más hijos Yo digo Ustedes actuaron ahí De mala fe Porque yo estaba planeando Para soltarme Había que buscar Un buen dinerito Sí pero ya el dinerito Ya yo lo tenía Para soltarme Para embarazarme nuevamente De mi esposo Por eso yo no tengo Un hijo de mi esposo Quizás si tuviéramos Un hijito Quizás fuéramos más felices Pero si Dios No lo quiso así Pues mi hija De una vez Almedes Yo ahí donde la doctora Me dice que sí Que yo puedo hacer Todos los procesos Para tener mi criaturita Pues la doctora Me manda Donde otra doctora Al home Porque ella no hacía Esa Pues Primeramente La más grande Ya tenía Su novio Tenía su pareja Pues mi hija Dijo Yo me voy a embarazar Yo no voy a permitir Que mami tenga más hijos Pues Mi hija se embarazó Y el señor Me dio un varón Nietecito varón Pues Tengo otro varón Dos nietos varones Tengo una hembrita Por ahí viene en camino Otra hembrita Bendito sea Dios Pues por eso le digo No vamos nosotros A exigir el sexo De nuestro niño A menos que no sea Por base de una inseminación Que sea lo que el señor Ponga en su vientre Y ámelo Como naca Quiéralo como naca Ese niño Bendito sea Dios Pues vamos a continuar Con el rosario Mi querido hermano Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Este último Y quinto misterio Vamos a hacerlo Por nuestra familia Por todos enfermos Pues vamos a hacerlo Por esa madre Que exigen el sexo De su niño Que sepan Que el señor Antes de que ese niño Cae en ese vientre Ya el señor Sabe que Madre poderosa De toda esa persona Que quieren un hijo Y le sale Si lo quieren hembra Le sale varón Y si sale varón Si lo quieren hembra O sea como quiera Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Del tiror De Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Rompe la cadena De nos a los abortos Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Del diabético Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Sigue rompiendo La cadena De los matrimonios Que tienen problemas Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Sigue rompiendo La cadena De todo lo que La persona que están ahí Te han pedido Virgen de la merced De Virgen Milagrosa Rompe la cadena De cada problema De desempleo Virgen de la merced Virgen Milagrosa Rompe la cadena Del pecado María reina De la paz Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo entero Sagrado corazón De Jesús En vos confi Inmaculado corazón De María Ruega por nosotros Y por toda Nuestra familia Oh Madre Santísima Este santo rosario Te lo vamos a entregar Ofreciéndoselo A nuestro Padre Jesús Para que tu madre Interceda Sobre cada uno De nosotros Por nuestros hogares Por nuestra familia Por nuestros hijos Por el Papa Francisco Por cada uno De nosotros En especial De los que están conectados Y por la familia De la persona Que están conectadas Madre mía Pues te lo entregamos A ti Madre Santísima Con tanto amor Y devoción Diciéndote en este momento Que nunca nos falte el pan Y el que vaya A comer su alimento En este momento Que le dé esa santa bendición Y vamos a bendecir Ese alimento En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues vamos a hacer El perdón Mis queridos hermanos Si alguien quiere llamar Para hacerle el perdón Tiene un minuto Para el perdón No más Bendito sea Dios Santo Dios Pues tiene un minuto Alguien para el perdón Porque el Evangelio Está un poquito largo Y no podemos largarlo mucho Mi vida le pertenece a él Y la tuya ¿Quién le pertenece hermano? Bendito sea Dios Pues veo que nadie va a llamar Voy a iniciar entonces yo Bendito sea Dios A ti amado Jesús En este momento Yo te voy a presentar Padre Santo En especial Te voy a presentar Todo mi pecado Señor Si yo sigo pecando Señor Jesús Cualquier pecado que sea Que no sea de tu agrado Señor Ámelo reconocer Señor Ámelo reconocer Señor Ámelo reconocer Señor Jesús Porque sabemos que somos Pecadores aquí en la tierra Pues ámelo reconocer Que estoy haciendo mal Señor Jesús Para seguir entregándote Mi corazón Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Por mis ancestros Por mis antepasados Oh Señor Jesús Yo te voy a pedir perdón Padre Santo Por toda mi familia También te pido perdón Señor Por cada persona Que está ahí conectada También te pido perdón Señor Por el mundo Enteros Para que tú tengas misericordia Bendito sea Dios De cada uno de nosotros Bendito sea Dios Oh Señor Jesús No sé si me escuchó Ayúdame con el Espíritu Santo Que ya yo hice el perdón En el principio Cuando Dios creó Los cielos y la tierra Todo era confusión Si puede iniciarlo Las tinieblas cubrían los abismos Mientras el Espíritu de Dios Anetragará sobre sus sentimientos Dejámate sobre cada uno de nosotros Dejámate Espíritu Santo de Dios Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Dejámate en cada hogar En cada familia Espíritu Santo de Dios Dejámate en tanto matrimonio Fluye Espíritu Santo Divino de Dios Para que sea unido nuevamente Señor Toca Toca Espíritu Santo Divino de Dios Dejámate sobre cada hogar Dejámate sobre cada familia Aquí estamos pidiéndote Espíritu Santo Divino de Dios En desunión Tantos padres Que hijos En enemigos Padres Espíritu Santo de Dios Dejámate Y toca a toda Esa familia Señor Espíritu Santo de Dios Dejámate en cada enfermo En cada enfermo Señor Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Siga fluyendo Fluye Espíritu Santo Oh Espíritu Santo de Dios Bendito Bendito Espíritu Santo de Dios Sigue derramándote Derrámate Oh Derrámate Espíritu Santo de Dios Santo Espíritu Santo de Dios Santo es Espíritu Santo de Dios Sigue fluyendo Oh Espíritu Santo de Dios Sigue derramándote Derrámate Sobre cada hermano de nosotros Sobre cada hermano que está ahí conectado En esta hora Por cada enfermedad que tenga Derrámate Espíritu Santo de Dios Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Sigue derramándote Espíritu Santo de Dios Oh mi hermano Cómo está laiteando esa paloma Sobre ti O cómo ese gran Espíritu Santo Quiere posarse en tu mano En este momento Oh hermano Recibe 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 esa paloma Que ha bajado de lo alto A posarse sobre ti Oh recibe hermano En este momento Recibe hermano La fuerza del Espíritu Santo Que quiere tocarte Oh hermano Recibe la bendición Del Espíritu Santo En este momento Oh hermano Recibe la fuerza De ese gran Espíritu Santo Oh que está penetrando Tu corazón Oh mira Cómo esa paloma Está leteando Ahí que quiere posarse En tu hombro Hermano Oh ábrele Tu hombro Hermano Esa paloma Esa paloma Del Espíritu Santo Oh mira Esa paloma Cómo baja Cómo desciende De lo alto Oh hermano Mira cómo Esa paloma Descendió De lo alto Y se quiere posar Sobre ti Oh recibe Hermano En este momento Abre tu mano Hermano En este momento Oh recibe Esa paloma Hermano Recibe Esa paloma Que está llegando A tu mano En este momento Oh dile Ven Espíritu Santo Y séllame Con tu presencia Oh ven Espíritu Santo Y tócame Con tu infusión Oh ven Espíritu Santo Derrámate con poder Oh Espíritu Santo Siga fluyendo Revolotea 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 Espíritu Santo Divino de Dios Oh revolotea Espíritu Santo Divino de Dios A cada persona Que está conectada En este momento Oh revolotea Espíritu Santo Oh transforma Transforma Espíritu Santo Bendito sea Dios El Espíritu Santo Me está presentando Una persona Que quiere caer En descanso Pero esa persona No se deja seducir Oh hermana Déjate seducir Por la fuerza Que ese Espíritu Santo Te está tocando En este momento Oh tú sientes Un anugo En tu estómago Tú sientes Un anugo En tu garganta Hermano En este momento Oh deja que el Espíritu Santo Te toque Deja que ese Espíritu Santo Tú necesitas Caer en descanso Porque el Espíritu Santo Necesita mostrarte Salud de Dios El Espíritu Santo Necesita mostrarte Esa paloma Aleteando sobre ti Bendito sea Dios Santo Dios En esa paloma blanca Como se Como huela Señor Espíritu Santo de Dios Siga fluyendo Su element Espíritu Santo Oh bendito sea Dios Espíritu Santo 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 Espíritu Santo De Dios Bendito sea Espíritu Santo De Dios Santo Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús. ¿Cuánto has sentido tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en esta hora? Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, sigue derramándote. Sigue, sigue, sigue fluyendo este Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha tratado de tocarle. Esa persona, el Espíritu Santo, ha tratado de ponerla en descanso. Pero esa persona tiene algo que no puede, no le permite que se suelte, hermana. El Espíritu Santo te dice que te deje y cuando el Espíritu Santo te toque, déjate ir, deja que el Espíritu Santo te toque, te tumbe, porque tú no te vas a dar un golpe. Porque cuando el Espíritu Santo decide tumbarte, tocarte, no te encierre, ábrele tu corazón y dile, oh Espíritu Santo, aquí, Héctor, haz lo que tú quieras de mí. Porque tú vas a ver cosas maravillosas que el Espíritu Santo te vas a dar. Pero tú no permite que el Espíritu Santo te tumbe, hermano. Tú tienes que abrirte, dejarte ir y dejar que el Espíritu Santo quiere que tú descanses. Y varias veces el Espíritu Santo me ha mostrado a mí esa persona. Pero esa persona no se ha abierto, no se ha dejado tocar por completo por el Espíritu Santo. Y tú vas a dar tu testimonio que el Espíritu Santo va a poner cosas hermosas en ti, bendito sea Dios. Pues vamos a hacer, mi querido hermano, el Santo Evangelio. Está un poquito largo, no se me desespere. Pues me gusta hacer la prédica completa, no me gusta dejarla por mitad. Pues vamos a continuar, vaya en este momentito. Si usted está sirviendo su alimento, continúe dándole la bendición antes de usted comérsela, recuerde. De darle la bendición a su alimento. Porque el Señor, cuando nos bendecimos nuestros alimentos, ese alimento nos da a nosotros un buen provecho para nuestro cuerpo. Bendito sea Dios. Pues hermana, muchas gracias. No sé si usted tenía algo más que decir. Si quiere decir algo, lo puede decir, pero no dure mucho porque te voy a hacer el Santo Evangelio. Sí, a todos mis hermanos que están conectados ahí, que me están escuchando. Que cada hermano que sienta la presencia de Dios y que haya sentido como yo he sentido el Espíritu Santo que se ha derramado. Que den esos testimonios, mis hermanos, porque es muy bueno y bonito dar esos testimonios. Para que nosotros, hermanos, vean que el Señor toca, el Señor se derrama. El Espíritu Santo de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros. Yo sentí una presencia muy linda en mí, sobre mí, de ese Espíritu Santo que se derramaba. Y según tenía mis ojos cerrados, veía como el Espíritu Santo se derramaba en muchas personas, mis hermanos. Yo no soy nadie porque estoy una pecadora, que estoy en el pecado. Pero sí, cuando tenemos fe y oramos con fe, el Señor toca. Y nosotros sentimos esa presencia de ese Señor. Amén. Y es el Espíritu Santo que se derramaba. Amén. Y es el Espíritu Santo que se ha derramado mucho en muchas familias y en muchos enfermos en este día. Hermano, den su testimonio. Amén. Mucha bendición. Bendición, hermana. Pues, hermana Maribel, pues le puedo decir que el Espíritu Santo me mostró que usted se va a casar por la iglesia. Y estoy orando y voy a seguir orando fuertemente para que usted vea que ese matrimonio lo vamos a anunciar por aquí. Bendición, hermana. Que Dios me la bendiga. Amén. La bendición es para usted. Pues, a lo que usted va, descansa un poquito. Asimila lo que el Espíritu Santo le pudo mostrar. Vamos a escuchar un momentito esta canción para hacer el Santo Evangelio. Pues, yo quisiera que hoy el Santo Evangelio, que alguien lo escuche. Y el que pudo entender algo, que llame por WhatsApp para que usted me diga qué usted pudo entender. Hoy yo no voy a dar la reflexión del Santo Evangelio. Hoy quiero que sea uno de ustedes, de los que no hayan participado en el programa, que tome la decisión de llamar y dar la reflexión del Santo Evangelio. Porque yo no se la voy a dar. Pues, ya usted sabe. Cuando yo termine, usted marca y usted da la reflexión. ¿Qué el Santo Evangelio le está diciendo a usted y qué usted pudo entender? Pues, es tarea de uno de ustedes, hermano Or. Pero que no sea la hermana Maribel. Porque ya la hermana Maribel participó. Uno de los que no haya participado en el programa. Tampoco quiero que sea la hermana Altagracia. Que sea uno de ustedes, de los que no haya participado. Y le voy a repetir mi número de teléfono. 849-405-3235. Si usted no lo tiene en su teléfono, agarre un lapicerito por ahí. Agarre un lapicerito por ahí. Anótelo rapidito, rapidito. Para que usted pueda llamar. Si usted no tiene mi teléfono guardado. Que de una vez se le actualiza el WhatsApp. Usted va a llamar. ¿Quién? No sé. Pero ni quiero que sea Altagracia. Que creo que está por ahí conectada. Ni quiero que sea Maribel. Ni quiero que sea Flor Martínez. Que sea cualquiera de la otra. Ahora, si ya los otros no se determinan, lo daré yo. Bendito sea Dios. Pues, es tarea que le dejo hoy. Que sea uno de ustedes quien me llame para que me dé la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Bendito sea Dios. Porque le digo, yo no trabajo por sí misma. Yo hago lo que el Espíritu Santo muestra en mí y lo que Dios me muestra y la Madre Santísima. Bendito sea Dios. Pues, vamos a iniciar. Que no busque ya un ser consolado. Que no busque ya un ser consolado. Pues, bendito sea Dios. Pues, vamos a hacer un segundo de silencio. Pues, respeto al mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros hoy. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un segundo de silencio. Pues, respeto al Santo Evangelio. Si usted está comiendo, usted puede seguir comiendo. Y piense que es el mensaje de Dios que usted se está llevando a su boca, a su paladar. Y matíquelo. Primero usted lo va a saborear. Después usted lo va a maticar. Después usted va a ir dejándoselo bajar poquito a poquito, suavecito. Y piense, y piense que es el mensaje de Dios que usted se está comiendo, que está saboreando en ese momento, en ese alimento. Porque muchas veces sabemos que nosotros comamos y sabemos dónde va ese alimento. Pero vamos a tragarnos, vamos a quedarnos en nuestro estómago, en nuestro corazón, en nuestro sentir. Y vamos a pensar que el mensaje del Señor no va a ser expulsado para afuera, que se va a quedar dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Pues el Santo Evangelio de día de hoy está en San Lucas, capítulo 2, verso 22 al 40. Vamos a hacer un segundo de silencio, pues respeto al mensaje del Señor. Por el mensaje de Dios lo podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús he presentado en el templo. Así, así mismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley, con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordenó la ley del Señor. Una pareja de tórtolas o dos pichones. Habían entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios. Llamado Simeón, este hombre esperaba el día en que Dios entendería a Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu, por el Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Mesías, el Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento, como los padres tenían el niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley. Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puede dejar que tu siervo muera en paz, como le has dicho. ¿Por qué mis ojos han visto a tu Salvador? que han preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz que se revelará a las naciones y gloria de sus pueblos de Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impunada en cuanto se manifieste, Perdón, en cuanto se manifieste, Mientras a ti misma una espada te trapasará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrá a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetiza muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No había concebido a otro hombre que a su primer marido. Muerto después de siete años de matrimonio. Permaneció viuda y tenía ya ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a hablar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieran todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Nazaret, a su ciudad de Nazaret, el niño crecía y se daba, y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanece con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pues, mis queridos hermanos, vamos a ver cuál es el que, la que, o el que vas a llamar para dar la reflexión de este mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Porque hay mucha gente que sabe, da una reflexión y pueden entender, pero desarrolla, hermano, lo que, dele a Dios lo que es de Dios. Vamos a encender esa luz, esa llama. No vamos a quedarnos con lo que nosotros estamos aprendiendo guardado. Participe en los programas. Pues, ahí está mi número, por favor, llame para orar un momentito. Después que usted llame, oramos. Bendito sea Dios. 849-405-3235 Sean valientes. Pues, vamos a poner un momentito la canción, a ver si alguien va a llamar para dar la reflexión. Botemos ese miedo, señores. Suéltese. Y vamos a dar esa luz que el Señor quiere que demos cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es el valiente o la valiente que vas a llamar para dar la reflexión. Estoy esperando En este mundo Falto de amor Que resplandezca Al caminar Un candelero En la oscuridad Estoy esperando por ver quién es que vas a llamar Un instrumento Un instrumento de tu paz Un instrumento de tu amor Traiga perdón Traiga perdón Lleve tu unión Lleve tu unión En este mundo En este mundo Lo que usted pueda entender Lo que usted pueda entender Lo que usted pudo entender Eso es lo que usted va a decir Para recibir Para recibir esa bendición Un instrumento de tu paz 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 Que usted reciba Un instrumento de tu paz 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 Sabemos que a los 40 días De Jesús nacer En la ley Estaba escrito Que María y José Tenían que llevar a Jesús Llevarlo A representarlo Hermano Al templo Para que Jesús Recibiera la bendición De Dios pues hermano está bien clarito y Jesús es el ser de luz Jesús no está mostrando a nosotros el camino Jesús no está mostrando a nosotros esa luz hermano pero nosotros no queramos ver lo que el Señor no está mostrando bendito sea Dios no se quede usted con lo que usted aprende de los textos bíblicos del mensaje de Dios escríbalo, llame a los programas y diga yo quiero aportar yo quiero darle a Dios lo que Dios me está mostrando en este momento hermano porque a través de usted llamar al programa usted puede recibir una bendición grandísima y se lo puedo comprobar en este momento yo no puedo limpiar me puse a limpiar mi hogar ayer después de limpiar ahora me pongo a cocinarle a mi esposo para que llevara su alimento y hacer la cena pues yo me tiré en la cama debaratada con un dolor en espalda porque no puedo limpiar porque tengo hernia lumbar y hernia cervical cada vez que limpio no pensé que iba a ser el programa porque dije mañana manejo yo muerta pues oh no que va digo tendré que tomarme dos pastillas digo yo la pastilla que me voy a tomar fue que me puse a hacer el rosario después me conecté con el hermano Willy cuando pasó el programa del hermano Willy que me lo tiré enterito wow sentí que cuando el hermano Willy hablaba decía una palabra para mí pues sentí sentí mi cuerpo comenzó a aflojarse digo fuera patilla pues en un momento dado cuando inicia el hermano Michaele algo me dice a mí pero caramba que Michaele va a hablar tanto va a que mientras no llega a 60 personas no comienza a hablar el mensaje y de ese está desesperada hermano en ese momento que le digo a mi esposo nombre pero Michaele se apuesto que habla mucho Michaele no que mientras no comparten 60 personas él no inicia el programa pues mi hermano mi desesperación era porque el señor me empujaba párate de esa cama impírate y haz el Espíritu Santo pues bendito sea Dios pues mire mi hermano aquí como estoy paradita y te puedo decir que mi esposo me escribe como a las 10 mi amor como amanecí te digo yo en la cama con un poquito de dolor pues te puedo decir ahora mismo yo puedo brincarte una mata de palma ahora mismo ahora mismo mira no siento ningún tipo de dolor en mi cuerpo bendito sea Dios ningún tipo de dolor estoy sintiendo en mi cuerpo y eso quien lo hace hermano cuando el Espíritu Santo nos impida a nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos llama y a eso es lo que el señor nos está mandando a nosotros hoy le hablé también un poquito de los niños del que tenga niños que los lleve a la iglesia porque debemos de llevar a ese niño a presentárselo al señor llevarlo ese niño a ser presentado en la iglesia que hay muchas mujeres que toman no señor el niño no puede decidir si usted quiere bautizarlo o no mientras ese niño tiene 18 años usted quien manda en ese niño pues usted que mande en su hijo ya después que su hijo cumpla 18 años ya usted no manda en él porque ya es adulto y ya se pertenece pero mientras ese niño no tenga 18 años usted lo deja crecer ah porque es el que va a decidir a que iglesia ese quiere bautizar no señor que bautizo le enseñaron a usted no fue el bautizo de la iglesia católica pues bautice su niño que el señor dice bautizado todas las naciones pues el señor no deja nuestro tanto mensaje tan hermoso hoy aquí pues lo voy a dejar aquí porque ya van para la una pues como nadie quiso comentar este mensaje bíblico tiene podemos ver que nosotros podamos encontrar en más página que nos habla de que María Santísima iba a ser trapasada de que su corazón iba a ser trapasado pero también podamos ver esa anciana que quedó viuda que su esposo murió y ella totalmente no volvió a casarse ella se consagró a María y a Jesús todo el tiempo ella vivía que hacía ella para usted escríbalo ahí a ver que usted pudo entender que ella hacía yo no se lo voy a decir se lo voy a dejar de tarea para que usted escriba un momentito ahí usted está comiendo suerte esa cuchara y escriba ahí que yo veo los mensajes ahorita y si usted no me responde le voy a poner una carita triste porque usted no está entendiendo el mensaje que se le está dando entonces pues podamos ver aquí vámonos ahí aquí al 35 del mismo evangelio a ver que era lo que le iba a atrapasar el arma a María mientras a ti misma una espada te atravesaría el arma pues la espada que a la madre santísima le iba a atrapasar el arma y nosotros estamos atrapasándole el arma a esa madre hermano no crean que no nosotros continuamos atrapasándole el arma a María María ha sido tantas veces atrapasada cuando María vio que a su hijo se lo estaban clavando en esa cruz porque si a mí me van a clavar mi hija en la cruz o veo que alguien me le va a hacer un daño yo me voy a meter en el medio para que no sea a mi hija que le pase eso para que sea a mí que me lo hagan pues esa era la ley de la vida que Jesús tenía que morir crucificado abofeteado a latigazo con esa lanza que lo atrapasó así mismo atrapasaron el arma de María con esa bendita lanza hermano pues así mismo nosotros sigamos atrapasando el corazón de María y atrapasamos también el corazón de Jesús cuando nosotros cometemos un pecado por ahí cuando nosotros nos llevamos y nos encaminamos a nuestros hijos a la iglesia no le damos lo que el Señor nos pide a nosotros que llevemos a nuestros hijos a la iglesia que le demos el bautismo que después del bautizo en los niños hagan la confirmación la primera comunión pues que los niños cuando se enamoren ya sean adultos adolescentes pues sepan que lo que le corresponde es continuar en el camino de Jesús y no debiarse llegar a casarse por la iglesia mi querido hermano pues este mensaje de hoy tiene tantas cosas que darnos y tantas cosas preciosas pues también podemos ver como quien tenía que ver que darle esa bendición en el templo a Jesús a ese niño mientras ya era una persona que ya estaba muy cansado pues que le dice que le responder a Jesús en ese momento a Dios a ese gran Espíritu Santo ya yo puedo descansar en paz déjame ir porque ya necesito descansar ya yo cumplí con tu misión pues sabemos que el Señor pone misiones a nosotros también pues yo también me siento que yo cumplí con una misión que el Señor me puso pero me faltan todavía muchas más pues bendita sea Dios por eso quiero seguir viva para seguir misionando para el Señor y para esa Madre para seguir conquistando los corazones para ello pues bendito sea Dios vamos a orar un segundo pues vamos a orar aunque sea un minuto para por todos los enfermos aunque ya oramos pero me gusta para finalizar aunque sea por un minuto a ti Amadísima María Amadísimo Jesús vamos a presentarte en este momento esa oscuridad que nosotros tenemos en nuestra vida que nosotros no queramos ser ser de luz Señor aún sabiendo que tú no estás dejando esa luz encendida Padre para que confiemos y creemos en ti cada día más Señor porque tú eres ese ser de luz y tú estás delante siempre de nosotros dándonos ese reflejo de la claridad Señor y nosotros no queremos ver esa claridad Padre que tú estás poniendo en nosotros oh aquí estamos Señor Jesús para presentarte cada ciego en este momento Señor vamos a presentarte cada enfermedad Madre Santísima para que tú intercedas oh Madre Santísima para cada persona que está morando en este momento que está enferma o que tiene necesidad de sentir ese ser de luz en ti Señor oh abre los caminos abre los ojos Padre Santo aquí estamos Señor enciende ese candelero esa luz frente a nosotros Señor Señor Jesús porque tú eres ese ser de luz pero no queremos verte Señor Jesús nosotros no queremos ser ese instrumento Señor que tú quieres que seamos Señor Jesús bendito sea Dios oh mira cada enfermo en este momento Madre Santísima oh pasete por los hospitales por cada hogar que haya cada enfermo en este momento oh traer el perdón Señor Jesús a cada uno de nosotros bendito sea Dios oh amada madre aquí estamos como para que tú sigas intercediendo y rompiendo la cadena y como tu corazón fue trapasado Madre Santísima que tú no ilumines el camino que tú nos lleve a la presencia de Dios bendito y alabado sea Dios Santo Dios bendito bendito y alabado sea mi Señor Jesús Santo Dios pues ya vamos a finalizar mis queridos hermanos vamos a bendecir nuestros alimentos el que no se lo haya comido vamos a darle esa santa bendición con Jesús José y María vamos a darle la santa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y vamos a sellarnos en este momento cada uno de nosotros vamos a abandonar a los pies de la cruz lo que haya salido de nosotros que no vuelva a penetrar mal lo que haya salido de cada uno de ustedes de su hogar de su familia de mi de mi familia de mi hogar que no vuelva a perturbarlo más y vamos a abandonarlo a los pies de la cruz de Jesús para que sea bañado arropado y sea amordazado y encadenado por esa sangre que Jesús derramó en el madero por cada uno de nosotros y por la expiación de nuestro pecado vamos a sellar nuestra casa nuestros hijos nuestros familiares vamos a sellar nuestra entrada nuestra salida nuestra espalda nuestro frente vamos a sellar nuestro techo nuestro piso vamos a sellar nuestra ventana mi queridos hermanos nuestra cocina nuestro baño nuestro patio el que tenga vehículo que selle su vehículo el que tiene un hijo en las calles que selle ese hijo el que tiene su esposo su esposa en la calle vamos a sellarlo en el nombre poderoso de Jesús vamos a sellarlo cada uno vamos a quedar sellado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos vemos mañana si Dios permite hermano motívese motívese o si hay alguien que tenga que dar algún testimonio pues ya lo dará mañana pues que Dios le bendiga que esa madre santísima lo cubra desde los pies desde la cabeza hasta los pies con ese santo manto y con esa luz que se ha encendido hoy en la iglesia que nosotros podamos ver esa hermosa claridad que Dios nos está mostrando a nosotros bendito sea Dios pues mi número de teléfono es 849-405-3235 que Jesús y María lo arropen con ese santo manto en este momento bendiciones para cada uno de ustedes buen provecho nos vemos mañana si Dios permite y sigan conectándose que estamos tratando de transmitir por las dos plataformas el poder de la fe y por la página y del sapere bendito sea Dios bye bye nos vemos mañana que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga porque le bendiga por la luz y nos vemos por la luz que Dios le bendiga por la luz Que no busque yo ser consolado Que no busque yo ser comprendido Porque grande es como recibimos Lo que busque yo ser amado Que no busque yo ser consolado Que no busque yo ser comprendido Porque grande es como recibimos